¿Qué tal, amigas, amigos? Esta es una edición más de su programa Tres criterios, tres generaciones Los 40 de mi amigo Luis Raúl Aguilera Pérez Los 90 de Mersendejas Cano y el 60 de su servidor Camarillo ¿Cómo están? Hoy, hoy que es, lunes 8 de marzo del año corriente del 2021 Y pues aquí, entusiasmados, caramba, contagiados de toda esa euforia positiva y negativa también Que todo el viejerío de México trae encima ¿Sí, amigas, amigos? Hoy, en el Día Internacional de la Mujer Se soltó el viejerío por todos lados sobre caracas viejas En fin, por todos lados vemos festejos, celebraciones Algunos medios de comunicación Algunas entidades de gobierno Brindiendo el homenaje a todas las mujercitas de la República Mexicana y del mundo A esos seres divinos, Luis Raúl, ves que como dijera Don Vicente Fernández Y ese compositor que se aventó a esa melodía de mujeres divinas, divinas mujeres mamacitas Caramba, hombre Pero también, también la antítesis de esas sagradas mujercitas Lo estábamos viendo hace un rato por ahí A través de los medios electrónicos masivos de comunicación Como es la televisión Que, pues allá, en la capital de la República Pues se soltó el chamoco Y hace un viejerío de la jodida Enfrentándose inclusive A los guardianes del norte Esa será una manera adecuada De festejar el Día Internacional de la Mujer Luis Raúl, ¿Nez? Su opinión, por favor A mí, la verdad, el día de hoy Puede pasar, porque pase Nada más allá el hecho de que Falleció Uno de los personajes más grandes En la historia de la televisión mexicana Creo que Que es lo Lo más importante que ha pasado en el día Tienes razón Inalensablemente Aquí vamos a llevar Pues los que ya no somos tan jóvenes Y buena parte de los jóvenes Y muchos niños todavía de la actualidad Aquí vamos a llevar Al señor Ricardo González A quien el día de hoy El supremo creador Pues ha llamado a su gloria Descanse en paz Toda una época Toda una época En las canciones infantiles Y la diversión para chicos Y la diversión para chicos Y la verdad Pero ya Ya hablando un poco más en serio Tomando en cuenta el tema De lo que se conmemora hoy Más que celebrar la conmemoración Yo creo que lamentablemente A nivel nacional Este día es más político que social Este día Sí, está bien Las mujeres protestan Por algunas cosas muy justas Cada quien lo hace a su manera Sin embargo Yo veo muy mal Que haya muchos políticos Incongruentes Que aprovechan este día Para O hacerse Del lado Hacerse pasar Por los feministas O Intentar tirarle A un empresario ¿No? Este Tan solo el caso A nivel nacional De estas famosísimas vallas De estas famosísimas Muros Que ponen Adherido del palacio nacional Que ahora resulta Que la derecha Es la que se indigna Por ese muro Es la que se indigna Y pega el grito en el cielo Y dicen Que cómo es posible Habrá que recordar De esa Yotzinapa ¿No? O sea Si nos vamos a protestas Habrá que recordar De qué pasó En el Yotzinapa En la derecha Pero bueno Aquí a nivel municipal Creo que ha sido Un día muy tranquilo Se han conmemorado A las mujeres Se han dado De conocimiento Algunas Hay presidencia Me parece Hice una conferencia En vivo Entregaron Algunos Paquetes De un plan Que tienen De Un Labor social Que tienen Para las mujeres De palabras O sea Se llama El programa Este Creo que ha sido Un día Afortunadamente Tranquilo Dentro de lo que cabe Este Pero bueno Pero bueno Tú ya no tienes eso Pues sí Tiene muchos puntos De vista De la situación Y como dicen No se debe celebrar Un día Se debe celebrar Todos los días Este Pero aquí en Péngamo Yo creo que Aquí más respeta A la mujer Que en otros lados De el caso De el El loco Que subió el video ¿Cómo se lo querían? Ah Sí bueno A justiciar Porque estaba Este Amenazando a las mujeres Y aquí la gente De Péngamo Yo pienso que Sí tiene mucho respeto No sé Yo ahí lo quiero un poco Yo creo que Más que un Péngamo Todavía No tiene conciencia social Pero nadie se ofende Pero no hay comunidades No Peor No hay conciencia social No la hay Hoy Presidencia celebra El día de la mujer Por hacerla La Jugada ¿No? No porque realmente Les interese Todos A ver A ver A ver A ver ¿Cuántos casos No hay De violencia Familiar En Péngamo? Usted como licenciado Muchísimos Pero ahí es ¿De qué se le deriva? Miren La violencia La violencia Entre la familiar Y esto Esto es bien palpable Yo lo veo aquí En el juguete Político Lo veo bien palpable La violencia Entre la familiar No se da Única y exclusivamente Hacia las mujeres Es otro punto Al que Se da Se da también Hacia los varones General General La violencia Entre la familiar Se da En forma general Hacia cualquier Integral De la familia Ya hablamos De la política Hablando de las mujeres En la política ¿Quién ha sido La mujer más destacable En la historia De la política Tenjamesa? Dígame usted Híjole ¿Reguita? ¿Quién es ella? No, no No la conozco ¿Puera eso? No, se va a tener Muy destacada En la política Pues ¿Quién sería? Pues miren Hasta ahorita No hemos tenido Mira Conia Bueno Conia Conia Pero el cabrón No se da solo Es para decir Podríamos Enseñar a Allíquica Que es la La diputada O al innombrado Pero ni siquiera No se ha hecho No se refiere Aquí Tenemos por evento A la señora María de los Ángeles Pérez Méndez Que ha tenido Permanencia Pues ya En varias administraciones En su tiempo Tuvimos a la señora Graciela Gómez Fragoso De Maranto Pues también Una señora Con mucha presencia La señora Se llama Eugenia No tan público Y a Maranto Líder Pues pudiera ser Pudiera ser Pudiera ser Lo llamaron Saludos Tuvimos a la licenciada Osvega Leica 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 Una Esa Nata Traía Traía simpatía A la señora He habido Varios He habido Varios Actualmente Bueno El cargo Más importante Dos centros Más mujeres Sería La sindicatura Está Está La licenciada Angelica Yuritsi También Yuritsi La 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 directora De De Todo el Que Esa Pero También ¿Qué tanto Afectará El 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 Factor Político En cuestión De El Gobierno Que está En turno Afecta La noche Porque se sabe Que el pan Es muy Conservador Es Inmóquita Es hipócrita Es hipócrita Es hipócrita Es hipócrita Pues si Es doble moral Y si hay No puede No puede No puede Eso Con Todo el Respeto Que se merecen A veces Son Comedios Son Comedios Son Comedios Y Caladeados Los panistas Hoy Acá Quiero De subir Una notita Por ahí Acaba De Me dice El Releno Ya Del Señor Secretario Del Gobierno Luis Ernesto Ayala Torres Que Se va A una Diputación Plurinominal Sin entrar A votación Sin nada Ya comió Paleta El Señor Y ya se va Hoy Hoy Precisamente Entregó La cartera De la Secretaría General De la Secretaría Del Estado De Guanajuato Se le entrega Una mujer A una señora No le puedo Derte el nombre Se me puede Bien Que hacía Que hacía Luis Ernesto Ayala Torres Solapando A grupos Criminales Permitiendoles Que hicieran Y deshacieran Inclusive Puedo asegurar Casi Que hasta Los alentaban Oigan Por eso Guanajuato Está como Están Esos grupos Sociales Esos grupos Criminales Están disfrazados De grupos Sociales De grupos Redentores De los humildes De la gente Pobre Cuando tengan No más Traen La de poder La de Amular Al pueblo Aquí estamos Teorri A ver Dime Que hiciste De los que van a quedar De 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 Madre Mía Pero Como está La Regidoría De Ahorita Vamos A tener Una Madre De Dios ¿Sabes Que fue Lo que me Me dejó Me quedé Con la boca Al Viente Así ¿Qué crees que Dijeron No 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 Sé Que Bueno Que Están Eso Porque Algunos Son Enrateros Y Con Él Se Va a Poder Hacer Negocio En La Próxima Administración O sea Yo nunca había visto El punto de vista De 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 Que Vamos a hablar Un poco Ya Del beneficio De La Muda Para Cerrar Una La Más Ojalá Que Ya Ya Le Le Toca Un Freno A Esas Organizaciones Y Grupos Delictivos Criminales Que Solamente Sirven Para Joder Al Pueblo ¿Por qué Los Protegen? Porque Según Esto Trae Mucha Gente Mucha Gente Y Los Antorcha Campesina Los Siniestros Y Nefastos Un Copi Los Copistas Del A4 Que Siguen Chirando A la Gente De Abasón Deje Que Venga Antorcha Campesina Y Voy a Sacar Un Video Donde Para Que La Gente Vea Cómo Extorsionan A Los Políticos Es Eso Nada Más A base De Puro Chantaje Con Marchas Quieren Estar Sacando Dinero A A Las Administraciones Y De Razucotis ¿Qué Me Dicen? También Son Más 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 Igual Se Dedican A Invadir Terrenos Despojar A Las Gentes De Sus Terrenos Para Presionar Al Gobierno Para Que Les De En Otro Lado Y Beneficiar Pública Y Exclusivamente A Los Líderes Que Cobran Cuotas A Más No Poder Y Por Ahí Andra La Luta ¿Qué Andra Haciendo? Pues No sé La Luta Desde Que El Ciudadano Presidente De La República El Señor Licenciado Andrés Manuel López Obrador Les Enrola Llega Al Dinero Pues Ya No Se La Fama Y La Fama Pero Dije Está Pasando Algo Si Ve Hay Movimientos Fuertes Que Van A Impactar En Monacuato El Primer Es Que El Presidente Menciona Que Ya No Se Va A Relegir Ya No No Puede Pero Públicamente Ya Se Retira Y La Se Cuestionaba Si Fue Corrido O Fue O Lo Mandaron Para Acá No 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 El Señor Ricardo Xifio Se Baje De Profeco De La Secretaría De La División Perdón De Profeco Nacional Para Contender Por León Es Muy Claro Es Es Si Ustedes Creían Que En Estas Intermedias Íbamos A Se En Guanajuato Moco Se Equivocan Vamos Por Todo Era Si Xifio Llega Ganar La Presidencia De León Tienen Tres Años Los Panistas Para Hacer Sus Maletitas Y Retirarse Porque No Lo Van A Poder Detener Para El 24 Definitivamente Si Pero Lo Que Pasa Aquí La Polémica Surge Porque Está Pasionando Mucho Su Desempeño Pero Porque Al Contrario Me Atrevo A Decir Que Ha Sido Uno De Los Mejores Funcionarios Nacionales Uno De Los Mejores Funcionarios Del Gabinete De Andrés Manel Que Están Cuestionando Que Les Metió Una Cochetaza A Las Gasolineras Eso Están Cuestionando Pues ¿Cuál Es La Carolina Cara Aquí La Situación Es Que Lo Que En Las Formas No Le Dieron La Despedida Como Se Da Cuando Están A Y Durazo ¿Y Durazo Era Secretario De Seguridad No Durazo Simplemente Le Dijo A Manuel Ahí Nos Vemos Voy Por La Gobernatura Se Acabó Ahí Está Tu Renuncia Te Lo Afirmo Vámonos ¿Qué Querían Si No Una Marcha Un De Con La Marcha De La Chica Feminista No No Es Lo Correcto ¿Para Qué? Para Que Justamente Los Panistas Y Algunos Periodistas No Empezaran Ay Es Manuel Ya Le Está Echando Por A Poder A Promocionar No 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 Chiquit Padre Madre Ya Me Voy Voy Por De Nos Vemos En Tres Años Por La Con La Con 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 La No No Va A Competir Por Ya Pa El Suerte Si Ya Estaba Haciendo Movimentazo Para Su Campaña Yo 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 Si Vendría En Un Momento Dado Si Llega Ganar Si Vendría Salvar A Yo Lo Que Vengo Yo No Digo Que Viene A Salvar Yo No Viene A Salvar A Yo Imagínate Paco Cada Maldita Semana Los Choques Que Se van A Dar Entre Hipotético Alcalde Shifio Y El Señor Diego Si No Es Literalmente Diego Que Se Ha Sentido Rebente Contra Tres Manuel Junto Con Alfaro Va A Tener Al Enemigo Que Digo En Casa Lo Va Tener En La Mansión Ahora Si Estamos Precisamente Viendo Esto Va Ser La Batalla Es Como El Final De Una Película Estamos Viendo Un Momento Histórico Que Lamentablemente Está Yendo Apacado Por La Actual Situación De Salud Del Mundo Estamos Viviendo Un Momento Histórico Para La Política Mexicana Por Primera Vez Solo Hay Dos Bloques Por Primera Vez Es Una Verdadera Izquierda Conformada Por Morena PT En Lucha Gobernatura Contra La Verdadera Derecha Que Es Ban Pri Y Por Ahí Se Descubre el P D Básicamente Quien Gane Este round Se Lleva Todo Pues Si Pero Si Morena Llega A aplastar A ver Tú Dímelo Chico Si Morena Llega A aplastar Esta Elección Que De Las 15 Gobernaturas Se Lleve 10 O 12 Como Se Está Pronosticando Peleando Contra El PRI PAN Y PN Juntos Que Pensaje Van Nada Se Acabó La Piesta Se Acabó La Historia Va A ser Una Revolución En La Historia De 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 La Política Mexicana Porque Eso va a Demostrar Si Morena Los Aplasta Va a Demostrar Que Instituciones Políticas Ahora Es Cierto Por ahí anda el rumor De que Juan Manuel Oliva Juan Carlos Romero Quix Vicente Fox Están tratando De armar Un nuevo Partido Político Ahora Lo mejor Que le pudo Pasar A la Derecha Mexicana Es Que le hubieran Negado El registro De México Libre Que Calderón Izabala Hubiera Hubieran Dirigido La Derecha Era lo peor Que le hubiera Podido Pasar Es Es Lo mismo Que Si Enrique Ahorita Dijera Voy a Hacer Un nuevo PRI Vas Y te Vas A la Imagínate Con qué Moral Ahora Este Hablando A nivel Municipal Hablando A nivel Estado De Guanajuato Volviendo Un poquito Yo Te lo Firmo Y te lo Puesto Ahorita Y ante La Cama El Pan Va a perder Celaya Y va a perder Irapuato Y si Viene León Si Llegan A perder León Se Acabó La Fiesta Yo Así Lo Decía Un Amigo Platicando Morena Puede Perder Los Otros 43 Municipios Pero Si Gana Celaya Irapuato Y Salamanca Digo Celaya Irapuato Y León Madre De Dios Lo Que se Le Diene A Diego Salamanca Muy probablemente Morena Lo va a perder Porque Es una Calumita O sea Diego Culpa A Andrés Manuel De haberlo Abandonado Y La Alcaldesa De Salomite Culpa Diego De haber Abandonado No sé Si Se echan Por la Bolivia Si Si Entonces Salamanca Morena Lo va a perder Eso Eso Es un hecho O sea Hay que decirlo Como Morena Va a perder Es un buen trabajo Pues Morena Pues mira Juan José No hizo Muy buen Trabajo 2015 2018 Y Ganó Entre Comillas Bueno Mira Lo que pasa Es que Aquí La situación Es que Lo que No hemos Entendido Como Ciudadanos Es que Lleguen Morena O Lleguen El Pano O sea Que lleguen La situación Van a seguir Igual Es que Ese pensamiento Es muy tonto Ese pensamiento Es tonto Porque El cambio Tiene que surgir De los ciudadanos Los ciudadanos Exigen A los gobernantes Entonces ¿Qué debemos hacer? A ver ¿Qué está sucediendo? Es público ¿Cuántas paradas? ¿Por qué? Sí Sí Tente En 2018 Y Los ciudadanos Saben Ay Es que 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 No No Dejaba No Dejaba A mí Me conozco Por eso Yo iba Como un joven Intentado Oye ¿Cuándo Hay sesión? No Dentro de Tres Semanas Dentro de Dos Semanas Los ciudadanos Tenemos que estar Al pendiente De lo que están Haciendo Los gobernantes Y mientras Los ciudadanos No estemos Informados Y no estemos Exigiendo Así que Llega Morena Llega El pan No va a haber Un cambio En este país Pero entonces Todos los políticos Son iguales Todos Lo que estoy diciendo Es que El cambio No tiene que Provenir De unas instituciones Ni de unos gobernantes Pero a ver Y los partidos ¿Cómo se supone Que los movimientos Ciudadanos? ¿No se supone Que un partido Político Está hecho Por ciudadanos? Ojo la palabra Se supone Que las planillas Son otra cosa No sea así Bueno Pero no se supone Que las personas Que van a votar Son ciudadanos No se supone Que las personas Que forman Una planilla Presidente Fíjico Regidores No son ciudadanos Son a que son perros Son gatos Son ciudadanos Que al final del día Eso supuestamente Movimiento Ciudadanos Representa Los intereses De grupos políticos No del interés De los ciudadanos En el caso De la que siempre Ha estado Descalando Michelle representa Los intereses De acción nacional La pone El presidente Del partido A nivel nacional Porque ella Representa Un títere Que ponen Para que esté diciendo Lo que les conviene En la cámara Y haciendo oposición Entonces Se complican Tanto Pero donde Nos está representando El partido Entonces No voten Por ella Se complican Tanto En la cabeza Se quejan De un partido Siempre Y sencillamente No voten No voten Porque no se trata De votar Si no les cae bien Un partido Simple y sencillamente No voten Ahora Ahora Lo peor que pueden hacer Es la abstinencia Tienen que salir a votar Porque ustedes creen Que es el mejor Porque si ustedes No saben a votar Va a haber Dos cosas Primero Van a dejar La decisión En las manos De otras personas En las manos Que si vamos A salir a votar Y segundo Ahí es cuando De repente Se hace el chanchullillo Pero bueno Tienen que salir a votar Y si no les gusta Ninguno de los candidatos Prepárense Para el siguiente Y regístrense Como candidatos Independientes Afortunadamente Ya vivimos En una época A partir del 2015 Donde Cualquiera Que esté En sus derechos Urgentes Y sea mayor De 21 años Puede ser candidato Si ustedes Dicen Ciudadanos No me gustan Los candidatos Que nada Hablan Es que Brinipas Morena Perder Lo que quieran No me quede bien Hagan su candidato En todos sus derechos Empiezan a cambiar La política Desde adentro ¿Qué pasa Con el movimiento De hoy? Y yo sé Que me voy a echar Frente de encima Hoy sale Qué mal Rayan Gratitean Y me van a servir Esto de algo Si Te sirven Para Para Te desquitas Claro que te desquitas ¿Quieres hacer un verdadero cambio? Se debe estar Desestabilizando El orden Postúlense Postúlense O presionen A sus representantes Locales O federales Para crear Una de las leyes Presiones Entonces Es lo mismo Yo estoy Muy enojado Con esta administración Muy enojado Y no por eso Está venido a A quemar La puerta Del ayuntamiento Pues mira Lo que a mí me da a pensar Es que La próxima administración Si los ciudadanos No tomamos caras En el asunto En este momento Va a ser Una administración Horrible Va a ser Está Hay elementos Que puedo ya señalar Que Vamos a decir Paúl Tafona Primer régido del pan Es un hecho Que va a estar Marcelina Elisalara Primer régido del PRI Un hecho Que va a estar Eh No, no, no Le va con ¿Cuál de las dos? La verde Ah, no Yo iba con morena Morena Pues ojalá Que los de la verdad Por tu asal Morena Morena Son tres Tres Los que matan Y van a liberar La batalla Sí Pan Y Morena Morena Todavía no No revela Sus cartas Por ahí Se rumora Que va a ser Entre el 15 Y el 20 Que se van a revelar Por fin Las cartas Este Pero es que En eso coincidimos O sea Los ciudadanos Tienen que estar En pendiente Sí Pero mira Lo que pasa Es que Ahí te va Si hablamos Que de ciudadanos Y todo esto Y todo esto Pero por ejemplo Ahorita yo veo Gente Que le ha rayado La madre A la gente Para la que Están viviendo Y ya van a estar En la próxima Administración Porque Porque no es fácil Que si yo soy Tu compadre Ni me la Ni me la Ni me la Ni me la O sea Ni la campaña Ni nada Ahí en el día En el día De la celebración Mi billetillo Este Sé que soy Una Una persona Cuestionable Por el trato Que le doy a los ciudadanos Y voy a estar En la administración Deberíamos cambiar Justamente La fundamentalidad Tú hablas De un regidor No voy a mencionar Su nombre Va Hablas de un Hipotético regidor De un partido chiquito No de que Por amigismo Hay gente Que ya está Con un bien La próxima No No Por esos Partidos Pero dentro De esa ola Y el poder económico Que tienen Entonces señalen Si hay pruebas Y si hay Un Bueno Poco Si hay pruebas Y si hay Señalen Y digan ¿Sabe qué? Eso está mal Eso está mal Quiere que todo Diga Porque el que Cabe la autorrea El que se queda Callado Autoria Dice una frase Que conformarse Y dejarlo insistir Es como ver a alguien Ahogándose Y dejarlo morir Así debe ser Si algo está mal Quiere que insistir Quiere que intentar Cambiarlo Pero pues Qué más público Que lo que nos pasó En la administración Violeta es a ver Que querían poner En el ayuntamiento Que era Anticonstitucional Anticonstitucional Respecto a que A que los ciudadanos A cualquiera Lo podían detener Sin haber Un elemento Para poderlo Revisar ¿Qué más? No, no, no Por eso no procedió No procedió Pero había intención Había intención Y para eso Se les ha pagado A una persona Para qué Haga esas porquerías Bueno Si imagínense A nivel federal Los señores Diputados federales Todas las que se sacan De la manga Que que va Alvaros No Vienen de arrea De arrea Legislativa Sí Se les ocurren Todas las pendejadas Pero pues aquí También no Vienen Más De aquí El comienzo De los estados Justamente Hay que Mira Yo si soy de la idea Y me convencieron Hace poco Fíjate Me convencieron De que los regidores Deberían también Ser votados Pues sí Eso sí O sea De que los regidores Deberían ser votados Esto es Para poder alcanzar El grado de regidor Que en su partido interno Se hiciera la votación No No En su partido interno Ahorita ha sido En su partido interno Porque al momento Del voto Automáticamente Si usted vota Por el Alcalde El candidato Alcalde Automáticamente Vota Por toda La Vida Bueno Yo creo que Ya trae Bueno De nosotros Cuando ya Tengo los Canarias Como suele Las canarias Usted trae Lo dice ¿Quién pone Los regidores? Yo no los pongo Yo que soy El ciudadano Yo no los pongo ¿Los pone Estón Chilo? ¿Los pone Tal vez Nuestro amigo Conchita? No Allí sí Los ponen Los políticos Los imponen Ante la ciudadanía Los imponen Si yo tuviera La posibilidad De decir Va Yo voto Por el candidato X Pero no me gusta Su planilla Perfecto Le doy mi voto Por María Ale Pero mi voto Para el regidor O regidore Va para Tal 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 Así sería Algo más Justo No sé Sería algo más Ciudadano Empezar El cabildo Y perdón que me interrumpa El cabildo No es ciudadano Nadie votó O nadie ha votado Jamás por un cabildo Nadie ha votado Por un regidor Tanal Hubo tiempo Muchachos Que por ahí En otros municipios Se estructura Por ahí Un movimiento Se maquina Se maquina La creación De lo que se ha conocido Como Observatorio Ciudadano Que En esencia En teoría Debería Estar Integrado Por personas Ciudadanas Ajenas A cualquier Actividad Pero ¿Qué es lo que sucede? Que los integran Y está el pedazo Del presidente Municipal Va a ser Va a ser El titular El observatorio Ciudadanos Sutanito Como consejero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la Ciudadanos? Los chavos Locos Como yo? ¿Por qué? Lo mismo pasa con estos observatorios Exactamente O sea No van a dejar entrar A alguien Que se va a poner en contra Si saben que están haciendo algo Por llevarlo a la mesa Se requiere de gente Que quiera A sus ciudades Se requiere de gente Que ame Que ame En realidad A su poder Y que Se formen Esos observatorios Bien estructurados No de delazo De delazo También eso El poder Corrompe Si no te corrompes Te van a corromper Ahora sí que diría Una Una frase Un chinito No, después Se llamaba este Oye Copelas Oye No es tan extremo Pero es Es un ejemplo Se puede dar Se puede dar Pero también También hay gente Hay gente Que es un talento Claro que sí Y no hay gente Que es un talento Honrada La mayoría de la gente Es honrada La mayoría de la gente Sale todos los días A partirse la madre Para sacar Este pueblo Adelante Sale a partirse La madre De las fábricas En sus negocios En sus comercios Para llevar Algo que comer A sus familias Esa gente Es la que Saca adelante Este pueblo Es la que Saca adelante Los muchos ojos Que tienen El bengamo Y no Fíjese Allá En Santana Tuve la oportunidad De ir a la piedra Para hacer Santana Fue a conocer La central La base Nunca había ido Me decepcionó Cuando dijeron Es que es Inversión privada No es de la Inversión Es de La gente Que tuvo Es donde yo Dijo Ese es bengamo Que tiene que salir Adelante Con su propio Pinche mano De obra Porque los ayuntamientos Y los gobernantes No han sacado Adelante A bengamo No han hecho obras Han hecho sobras Es lo que han hecho Que mira Ahí te va Como está ahorita Ahorita se habla Que principalmente Esto se partila Como una elección De estado Nuevamente Si está Manos de chicos Manos de estado Pero dicen Que a la gente Se le quite Los pendejos Porque Supuestamente Una despesa ¿Cuánto cuesta? Como 300 O 400 Miren Ustedes Ustedes No han notado En sus respectivos Muros electrónicos En sus páginas Y lo han notado bien Yo creo que De cada 100 amigos Que tienen Ustedes Por ahí En sus muros No más a 10 Les interesa A los otros 90 No les interesa Pero yo creo que Los jóvenes Y le voy a decir Por qué En esta parte Porque Estaban haciendo Ese planteamiento Una despesa ¿Cuánto costará A los dos derechos? 200 bajas 250 En el mayor No eran muchas despesas De 150 La agarra Valía la pena Valía la pena Que se dieran Una muertecita Platicaran Digamos Con los estudiantes De la escuela De nivel Medio Superior Y es cierto No pueden costar Sí Ahorita están Guardaditos Por la pandemia Y todo Algunos ya Rebasan 18 Pero Aún Cuando no los tengan Escuchar Escuchar la opinión De ellos Sobre el pobre Lo que se hagan Con la despensa Es que Cuesta 200 La despensa Pero A ellos Como jóvenes Cuando los atoran Aquí en el alcoholímetro O en Acá en los retenes ¿Cuánto les cobran De milita Por no ser La placa? ¿Cuántas? A ver A ver Primero Si te están agarrando Por un preen plato Está bien La verdad Sí Pero Cuando gobierno Y estando A veces Te ponen trabas Para 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 la liberación O sea Todo va Como todo En cadenita Todo en cadenita A ver A ver A ver Chiquito No querer Chiquito No querer Decía la charrita Chiquito No querer Él dice 200 pesos Una despensa ¿Sabía usted Que en Celaya En Celaya Guanajuato Hay por ahí Un lugar Donde las consiguen Hasta el 70 80 pesos En el apuesto También En la lorieta 60 pesos Puede valer Si compra usted El producto Por aquí En alguna Bautera Pero si va Por allá Mayorero 70 80 pesos Ahora Este Justamente ¿Cuánto le atoran A la gente Es como Si ellos Se cobran Y se tienen Que cobrar Para el dinero Que vendieron Fristado Para la campaña O Quindicen La campaña Lo tienen Que recuperar Lo tienen Que recuperar O sea ¿Por qué no le invierten El supuesto Millón De pesos Que está De tope De campaña No invierten Eso Le invierten Mucho más El único Que ha guardado Esos modos Así del Che Que ha querido Es muy correcto Pero los demás No lo aplican Mira Aquí es más fácil Compra Y da Todo lo que se pueda Ya si te llega El reclamo De la incumulación Ya después Sabes como lo sacas No Y sabes Que es lo peor Que ya Ya no te voy a platicar Con un amigo Que es abogado Me decía Nes Es que si a ti Te demandan De pinche Indugnación Por corte de campaña O por actos Anticipados Lo único Que va a ser Pinche Es decir Te chamo Tuvo mal Para la otra Ya no lo hagas No se reía O sea Yo creía Y no se Yo dije Ah no Pues se repite La elección O tal vez Se repite la elección Y vetan Al candidato Que Que hizo mal No No Simplemente Dicen Tuvo mal No lo hagas Con lo mismo Para la otra No lo hagas Ganaste Felicidad Para la otra No lo hagas Y todo Y todo A ver Mira Chécate Cómo va a estar La otra Y que se apendeja Cuando empiezan Las campañas De diputados Porque hoy Yo ya vi Publicidad De la diputada General Pagada ¿De quién? De las huevas Sí Hoy ya vi Y tomé la captura Y yo dije Que vamos Claro 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 Pero es que Se apendejan Porque mira Cómo está la ley Son dos meses De campaña En lo que te metes La demanda Y la tiznada Ya pasó la campaña Y ya se supo Quién ganó Quién perdió Y luego Cuenta con lo del COVID Que todavía Te afirma La dirección Pues esta elección Va a ser De hacer chanchullo A morir Va a haberte pendejadas Lo que no te imaginas Pero a ver No se suponen Que para eso Estamos los medios De comunicación ¿Por él? Ay, ¿a poco No lo denunciamos? Yo lo tengo Para dar Que había todos los botes Donde estaban tiranas Todas las actas Ya hace tres años Hasta ahora Ellos me van a regañar Ah, me van a regañar Lo van a regañar Y, y, y Hace tres años Yo todavía no Fugía como medio De comunicación A ver Yo tuve Reactivamos De varias comunidades Donde estaban tiranas Hace tres años Hace tres años Yo de lo que sí Me acuerdo Fueron las boletas De las supuestas Ah, bueno Que la palabra Supuestas Yo no la recogí De las supuestas Boletas Quemadas por el patio ¿Te acuerdas? Que supuestamente Eran votos Para Morena Pero tú ¿Tú piensas Que la Morena Todo lo cochino Que tiene Porque tampoco Son la gran ¿Cómo se llama? Hay que ver también Por ahí A todos A todos Parejos Parejos A ver Yo toda mi vida He intentado Separar A Neyjani A lo que yo soy A lo que a mí me gusta Con el medio De comunicación O sea Yo a mí No cambian Mientras Subirán Mimero ¿Qué pasó? ¿Qué trae? Nos van a dar Un mensaje Muchas gracias Muchas gracias Dicen Los tres Los tres Se la comen Muchas gracias Como sea La suya Y quien nos está Mandando esto Como sea La suya Si no la comemos ¿Qué tiene? Amor y pa, nomás, porque no se haga quien estoy pensándole. No, 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 no. Amor y pa. Así no la comemos, hombre, la suya, que nos pongo el pesadito, nos comemos la suya. Amor y pa. Amor y pa. Y nos está feliz, los encampen de usted otra vez. Sí. Vamos campechananos. A ver, a ver, a ver. Es un compromiso con la suya. ¿Estás señalando? No nada más estar a las moldes de nosotros. Es un compromiso. Se va a sacar a quien usted tenga que sacar. Yo he estado haciendo cuatro cosas. Yo he estado haciendo cuatro cosas. En redes sociales progresistas. Hay mole para todos. La pieza es grande. Vamos a ver las elecciones. ¿Va a ser qué? Tres semanas. Otro día le contesto a ya. ¿Cuáles son las semanas? ¿Quién es el hijo? No, está divertido. ¿Cuántas tres semanas para la campaña? Ni se ve que al suelo. No se vaya a rayar. No se vaya a rayar el hijo. Saludos. Amor y paz. ¿Vas a ser tres semanas para las elecciones? ¿Tres? Bueno, para las campañas, perdón. Las elecciones son el 6 de junio. Tres semanas para las campañas. Ahora usted te ha escuchado. Yo he escuchado que están viendo credenciales en comunidades. ¿Quién es? Allá rumbo a esa hacienda. Morena. Morena. Allí que se trata supuestamente de la... Psst, psst, psst. Auditorio. Estos dos se escaparon de algún grupo feminista de allá del Distrito Federal. Se andan rompiendo las medias casi aquí delante de ustedes. A ver. 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 Ahora, recuerden que hay varias... Hay varias... Todavía, como no se ha decidido el candidato de Morena oficialmente, No sé si. A ver. Aun hay varias... A una y varias... Grupo feita del juez Morena. Sí. Entonces... Podría... Tanto ser el Che como podría ser el fermeno, como podría ser este... Raúl, como podría ser el Mar... Como podría ser Iván. Pues no es con quien puede hacer Que si no es el che y los demás no pintan el agua Y su morena se va al hoyo Ninguno de los demás ¿Qué hablábamos hace No me acuerdo si 115 días Si no ganan Morena en esta elección A tocarle las golondrinas por lo menos A pengamos Si no ganan esta no van a ganar Ninguna no van a ganar ni a las canicas O tal pan Si no ganan esta Que les toquen las golondrinas ya No van a poder hacer más de camaras Más que hasta Porque solo van a estar Con un partidillo chiquito Pero es que yo ¿A qué se están afianzando el pan que va a ganar? ¿A que va a ser un despliegue de billetes? O sea que va O sea Seamos honestos Si hay un descontento Tanto interno Como ciudadano Con acción nacional Si lo hay Si lo hay Entonces Yo no digo El pan tiene su Como todos los partidos Tienen su voto Fuerza su voto La vieja guardia Y lo que quiera Cobro todos los partidos ¿No? Pero Ahora Tú hablabas de los jóvenes Los jóvenes Ciudadanos No están contentos con el pan Santana no está contenta con el pan Santana está muy enojada Por lo que he platicado con algunos Ahora ya conocidos de allá Está muy enojada Más que con el pan Con la administración ¿No? Este Vamos a imaginar Un mundo feliz Donde nadie hace trampa Donde nadie Nadie es chanchullo El pan Tiene tal vez Un 15% De probabilidad De ganar ¿Puede ganar? Si Hay probabilidades No Porque también la elección No está ganada Ya para morena ¿Estamos de acuerdo? No está ganada O sea Si ahorita No está ahorita para ganar Pues aquí O sea Si ahorita El señor Va a ser Va a existir En sus objetivos Y se queda así Que no va a ser En sus objetivos Hasta el 6 de julio No va a ganar O sea La elección No está ganada Como no está ganada Para morena No está perdida Para el pan Bueno mira Lo interesante aquí Es que Ya Rolando Como candidato A 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 Y en el vecino, Rolando lo primero que debe de hacer es cambiar de actitudes. Lo primero que debe de hacer es cambiar esa vestimenta burguesa que se trata. Amigo Rolando, hechicé unos baños de fuego. Para empezar, hoy sin estar en la nota que yo creo que sí, para empezar hoy vayas a su casita, cene, prepáres un cabecito, prepuéstese en su camita, agarre su control y busque cine mexicano y búsquese la película Aguándala Napo. Aguándala Napo, película filmada en el bellísimo estado de Michoacán, por allá en 1970-71. Era Aguándala Napo, Aguándala Napo. El actor principal es ese gran actor, Ernesto Gómez Cruz. Búsquela, búsquela, póngase a verla y ahí se va a identificar usted luego, luego, porque hasta se parece usted a la Aguándala Napo. Pero necesita, necesita cambiar esa vestimenta burguesa que se trata. Olvídese, olvídese, olvídese de si usted es licenciado en esto, si es doctor en aquello, si es catedrático aquí o allá. Aquí es un simple ciudadano que busca la comprensión y la empatía, iba a decir yo, la identificación con todos sus cojeres, como dirían por ahí. Bien, yo a mí me gustaría ver a un Rolando así como anda, así con el perito, tipo Aguándala Napo, los lentecitos así, tipo Aguándala Napo, pero le falta la camisola en color blanco de marca, arremancada hasta aquí, y su pantalón de pechera. Si no quiere el pantalón de pechera, pues por lo menos un pantaloncito así correcto. No me vaya a salir porque en un acto de campaña, si es que se llegan a permitir algunos, que yo pienso que sí se van a permitir, que vaya a llegar usted todo el tacuchado. No, no, el PT es un partido de izquierda, dice. Bueno, más que de izquierda, casi, casi, mirándole al socialismo comunismo. Que haya pues una imagen más... ¡Comprende, comprende! El Aguándala, se llama Aguándala, Aguándala Napo. Chéquesela, mi estimado Rolando, chéquesela, chéquesela y verá la situación de cambia por todos lados, por todos lados. El chino la va a ver ahorita llegando, no lo ha puesto. Se llama el chino de los guarachitos. Ah, la del niño y la estrella. Es que por ahí un político dijo, ah, ese chino, ese chino. Dijo, ya cuando lo lleve como la película del niño y la estrella. Yo lo cuestioné, ya, caray, ¿cómo es eso? Pues que nomás los guarachitos van a levantar para arriba. Pues ya se lo tiene. Pues más bien, ese está más bien más en riesgo que se lo lleven con los guarachitos. Que uno le... Es que un manco y se lleva un chiquillo, se le lleva un... Se habla y se mata y se lo lleva un angelito en los hijos de amor. Se lo lleva un hijo. Y nada más se ve que los guarachitos ahí los llevan bien. Entonces el inicio de... Ahora... A ver, no han visto últimamente los guianos, ahora ya, pues ya que a tirar tu sobrino, que ya están incapazes, ya van a echar puchilladasos. Los guianos, cómo están realizando actitudes para parecerse al pueblo. Ah, pues comadre, viendo torceras. Pues comadre, viendo torceras. De bonito ahí, comiéndose el frutado. No, pero diputados locales, ¿quién anda trabajando? Pues es que ellos, digamos honestos, chinos, los diputados locales viven de la campaña del ayuntamiento. Es México. Y ya va solo. Así se unió, ya. Morena, dale Morena, siguen comiéndose las uñas. O sea, hoy, fíjense que hay un caso curioso. Que todos, ahorita el Che es la más guapa de la escuela. Porque ya fue Ramiro, ya fue Rigo, o sea, ya tuvieron fotos con Ramiro, con Rigo, ahí con el Che. Como que pidiendo su apoyo. O sea, ahorita todos, todos quieren ser amigos del Che, ¿no? Sobre todo los candidatos a diputados. Sí, es la misma razón. Este, Ramiro, Ramiro, que no subió la foto hoy. No, hoy. O sea, la foto de Rigo la subieron ayer, o sea, o sea, todos quieren ser amigos del Che ahorita. El PRI, pues a Pepe todavía no se lo viene. Pero mira, ahí, eso es lo que siempre es mi error que pienso, ¿no? Aquí el chiste es que, aunque el Che es el respaldo. Pero, ¿en qué ha trabajado por Isaira Torpenho? No, pero no. No, pero no. A ver, tú la refieres, ¿en qué ha trabajado por Isaira Torpenho? Pues no tendría por qué, porque ni siquiera. Ah, ok. Entonces ahora sí va a trabajar. No, ella ahorita no se lo va a hacer conocer. No, tú, ¿por qué no? ¿Tiene un trabajo que tiene en el cemento de una vez? ¿Y por qué el trabajo que tiene en el cemento de una vez? ¿Y por qué el trabajo que tiene en el cemento de una vez? ¿Sería como un cargo público o no? ¿Como un interno? Pero no como un aspirante a una negociación. ¿Pero por qué, si es el de Abasol? ¿Por qué estaba acá? No, no tenía el cargo de funcionario. ¿No? ¿Era qué? ¿Valender? No. No, no. He estado en la grupo de oficina. Bueno, es que mira, el diario de lo que está en todos los políticos en esta situación. Es que a mí me puede apoyar hasta mismo Andrés Manuel Obrador, pero si estoy de huevo yo sin hacer lo que me corresponde, no se va a ver el resultado. Ellos no te van a levantar de las nalgas de la cama a trabajar, cosas que no están haciendo los otros. La muchacha por lo menos se va a hacer como que está haciendo tortillas, pero está saliendo a buscar a la gente. ¿Los otros no pueden agarrar el celular y tomarse que se están comiendo una nieve aquí en el jardín? ¿No se van a hacer eso de los huevones? Hay que hacerlos de comida también. ¿Y vosotros qué están haciendo ahora mismo? Trabajando. Pues ¿dónde? Parte del trabajo de ellos es difundir qué están haciendo a través de sus redes sociales. O sea, le decía ahí, ahí voy a usar una frase del señor Edad. Y bueno, es que me gustó. Yo no comparto mucho con él, pero me gustó mucho la frase que decía, es que si yo hago algo y lo subo, la gente se queja. De que nomás estoy haciéndolo emocional. Y si yo hago algo y no lo subo, la gente se queja de que no estoy haciendo nada. Sí, pero ahorita es un momento donde ellos tienen que darse a conocer. Eso es cuando ya... Las elecciones, los carros públicos no se ganan o se pierden en tres meses. Tú dices que el Che no lo conoce nadie. No, pero el Che no va a caso distinto, porque el Che ya es conocido. En el caso de... Ah, es que antes la gente no se trata de conocer solo en campana. Se trata de trabajar y hasta conocer desde mucho antes. Tú en ella, Manuel López Obrador, nada más llevó una elección y dijo, matame, ¿no? No, no somos jueces, pero... Ahí está, a nadie ahorita como cuatro años todavía y... Te va a llegar a tu casa, cabrón. Mira, va a tocar tu casa en la casa y te va a decir, no, me invitas a unos chines. ¿Quién es chines? Sí, 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 sí. No se lo conoce. Pero no, pero ya no te decía, vaya, nada. Sí, ahí viene a Guanajuato. Ah, puta, ay, sí a Guanajuato. No, pero acá la onda, acá la onda, pues es que no tiene que hacer chamba, no tiene que estar de huevones. A ver, una partida de... Este es PRI Morena, este es PRI Morena. No tienen a sus empleados en el IE. Este es PRI Morena. Si a ellos les empiezan a chingar con una campaña anticipada, a ellos sí se los chingan. En cambio, ¡pam! Tienen a sus empleados en el IE. Por eso gente como Brisei y Carla pueden ahorita empezar ya la campaña. Pues todos están a la Morena para cacete. Ah, a ver, el primero me va a perder, pues de su pedo ya está si no viene. Yo no, yo no lo digo. Yo no lo digo. Ah, ellos están en distinto, porque ellos están en la, ¿cómo se llama? Ellos están en distinto momento, porque ellos apenas están en que de ellos va a salir uno. Pero acá ya están definidos. Acá competió a la Fuerca, pero el único que quiso lanzarse. Bueno, este también está acá al mismo. Y acá con Brisei ya también está definido. Este, el IE. ¿Y cuál de con quién va? Para el diputado. No sé ni le interesa. Ay, me parece que ni lo podemos mencionar, al diputado. No, yo no voy a hablar ni. Quiero que vienes con ti, nomás te dicen, ojalá uno, porque él le tira la bola a todos. No, porque sé de qué lado más que le van a ir. No, porque se arrepenten, me parece, no sé si todavía llegan bien, que iba a mandar el señor. Son mis carrones esos, eh. Hoy vinieron a darle por ahí el Chirme Soti. Híjole, qué bárbaros. Se cansaron de meter, denostar a su servidor. Sí, los verdes. Los verdes, sí. Por ahí la persona, la persona que les estaba prestando apoyo con mi consentimiento, les digo, no, espérense. Sí, yo voy para aquí porque el señor me autorizó a venir a apoyarlos. Y en Santo René se les retiraron. Por eso. No, apoyen. Pero bien, déjenos, ¿a qué? Nosotros estamos en una posición que estamos porque la gente nos da el favor de su atención. Lo que yo sí le puedo decir a esa situación es que, miren, si llegan, que se agarren. Porque aquí la verdad no se va a hacer derechita. Raterías y pendejadas en la administración van a estar señaladas a los tres años. Desde ahorita yo hago el compromiso con la ciudadanía. Si llega esa línea política a la administración, ratera a la que hagan. Este cabrón es un ratero y este cabrón es un ratero con pruebas. Entonces, para que le vayan tanteando el agua a los cabrones. Porque yo en mi caso no voy a apelar a nadie de esa gente. Primero me encanto con la reina de las fiestas de mayo. Yo a que esos güeyes lleguen a... A ver, aquí hasta me voy a ir a casi a pedir la pasión en los camiones. A ver, a esas dos días a... Si no me voy a pedir el agua, hasta la gasolina. Ay, pero hombre, voy a andar en chica todos los tres años. ¿Y por qué no vas a estar así si llegan a otros partidos? Porque no se ponen, ¿sabes? ¿Por qué no? Porque de los otros no se ponen con todos lados. Ah, no se ponen con todos. ¿Por qué no se ponen con todos los específicos? Ah, o se ponen con ellos. No, por qué no se ponen con todos. Pero mira, hay una gran diferencia. Con los ojos la gente no me está haciendo tanto reclamo de que los han tratado de perjudicar. Así de sencillo. ¿Te da una comida? A ver, otra vez me hubo gente que te diga que está robando... Que uno de los candidatos de... ¿Cómo se llama? De acción nacional que está robando. Esa te iba a... Me iba a leer un chiste, pero me iba a... Me iba a aventar de ver mi maldito. A ver, ¿te ha llegado aquí gente que te diga eso? De los candidatos... Ah, de Morena. Te ha llegado de Morena. ¿Sabes qué? Echeme y agarro esto. ¿Te ha llegado aquí? No. ¿Te ha llegado del PAC? Bueno, de candidatos a diputados de Morena, sí. De Cheno. A ver, de... Bueno, del PAC. De diputados. De diputados. De Jollon también le llevó algo muy fuerte. Que... Yo, dentro de mi profesional... Pero con pruebas, con pruebas. Exacto, exacto, exacto. Que ahora nada más es una cosa. Fue donde yo dije, a ver, a ver, nomás me estás diciendo el chisme que no te lo dices. No, es que es muy fácil. Exacto, yo estoy más lento. Yo estoy más lento. El chiste es demostrar, porque tampoco nosotros tenemos la responsabilidad. Que si decimos algo, lo tenemos que comprobar. Con papelitos, con testimonio, o con grabación. No con capturas. Esas hasta yo las hago. Ostras. Tú ya, para que hiciste del mismo dolor. A ver, me echaron comercial. ¡Lleven las puertas, señores! ¡Ay, pelea! ¡El buliquero de don Luis Raúl Aguilera! Contra el gallo de oro de Nesca, no se me deja. ¡El ar a su opuesta! Ya no pasa el gallo de oro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Se ve que estos muchachos vienen todavía... Es que nos visitados por el regajo que hizo el viejerío. No, no, es que yo estoy todavía... Estoy pasando ahorita por la fase de negación. Por la fase de ira del señor Capillín. Ah, ok. Estoy pasando por la fase de ira. Ahorita, entonces, no me... No me prenda, chino. No, pero... En particular con él, con ese partido, te voy a decir en qué sentido. En que... ¿Pero qué me iba a mencionar, vos? No, no, pues, el tomo ni fue ni fue. Ay, no, pues. Ellos siempre mencionaron. ¿Vos? Ellos siempre mencionaron. ¿Pero eso qué? Bueno, yo no lo digo. ¿Qué dijo Marcelino? Para perros del Mura. Para perros del Mura, narices de aliero. Lo comentó Marcelo, pero esa frase es de don Bonifacio Iguarda. ¿No se lo sabe? Sí. Miren. Anteriormente, el día 8 de mayo, cuando terminaba el evento cívico allá en Correo de Hidalgo, en honor al padre de la patria, se venían todos los políticos. Ahí los desalentan la tequilera de Correo de Hidalgo. En ese tiempo, pues, era una ex hacienda. Y había, están todavía unos alborotes ahí, truenos. Y ahí abajo, a la sombra fresca de esos árboles, se ponían las mesas. Desde luego, las mesas de olor para los altos funcionarios. Se aceptaba el gobernador del estado. En ese tiempo, era don Luis Humberto Luján Gamba. A su lado, de hecho, estaba el secretario general de gobierno, que era el licenciado J. Guadalupe Enríquez, Enríquez Magaña. Por acá, de otro lado, estaba otro de los militares de alto rango. Y al otro lado, del secretario de gobierno, estaba el diputado general, en ese tiempo, con Bonifacio y las laborales. En un momento dado, de la comida, al calor de los... Pues, en ese tiempo, se acostumbraban los don Pedro, al calor del mar de don Pedro. De repente, el gobernador le cuchichó algo por ahí al secretario del gobierno. A quien agarró la semilleta, se limpió así, muy elegantemente. Y volteaba y le decía a Bonifacio, al diputado, a Bonifacio Barra. Dice, oiga, señor diputado, el gobernador anda muy molesto con usted. Bonifacio se arriesgó el bigotote de mis amantes. Ah, y por acá, señor, por acá me molesto conmigo. Porque le han llegado muchos rumores que usted anda de roba vacas. Que se anda robando las vacas de los campesinos del Benjamín. Se volvió a avisar a Simón y los bigotes. Mmm, señor hombre, eso no es nada, hombre. Por aquí anda el rumor que usted y el señor gobernador se gastan los dineros del pueblo en puras pardandas y francacheras en un acto de San Miguel de Allende que se llama La Fragua que nos cierran y ahí hacen todos sus despapalles. ¡Cuán dinero del pueblo! Y luego agarró la semilleta el secretario del gobierno. Cuando oyó a su bucón y que estaba atento a la práctica, soltó la carcajada. ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! Porque yo, Bonifacio, señor gobernador, papelos de mula, y le hace así apuntado al secretario, papelos de mula, narices de arriero. Pues, exactamente, es para lo que dice el gobierno. A ver, mira, ¿no crees que me quita el sueño? La gente no sabe quién es quién. Aquí en Puebla, la gente no le haces tonta. A mí, la gente sabe quién soy yo y saben quién es ese cabrón. Pues, aquí, no tenemos que irnos con cosas. ¡Samor y paz! Sí, ¿peleas tú? Sí, ya, ¿para qué se pelearon? ¡Ahí es todo! Pues, amigas, amigos, como en el Palenque, como en el Palenque. Eso de los tapados, eso de las apuestas y la regada. Pues, la pelea entre el buriquet, el buriquet de don Luis Raúl Aguilera contra el gallo de oro de Nelson de Jascano. ¿Qué calor? Usted decida. ¡Ahí se ve! ¡Qué sé! ¡Caiga, no se caiga! ¡P Terra! ¡Qué sé! ¡Ahí se ve!